Mi nombre es María Inés, soy de aquí de la provincia de San Luis, me congrego en la sede de la provincia. Bueno yo quería contar mi testimonio, quería contar de que yo era una persona llena de odio, agresiva, muy nerviosa, muy gritona y bueno todo me molestaba y bueno justo vino la campaña y dije bueno esta es mi oportunidad, o hago las cosas bien o no hago nada porque si bien yo venía haciendo campañas y bueno las hacía de la manera que yo quería o que yo pensaba para mí que estaban bien. Bueno yo dije en esta tengo que hacer todo para que Dios vea que de verdad y de hecho yo quiero estar ahí y bueno tomé la decisión de hacer las cosas bien, tomé la decisión. Justo venía el ayuno de Daniel y dije bueno acá voy a comenzar en mostrar a mi señor que de verdad de hecho yo necesito de él, necesito que mi vida sea transformada y así fue, empecé a ayunar, empecé a orar, empecé a leer más la biblia y a medida que iba pasando los días, bueno yo dije tomé la decisión de sacrificar, cuál era lo que más me costaba, mi sentimiento, el sentimiento hacia mis hijos, hacia mis nietos, el sentimiento ese que me tenía atada y que a veces me impedía hacer cosas para mi señor, tomé la decisión y dije bueno acabó, es todo por el todo, o mi vida cambia o cambia, porque yo hablé con mi señor y dije si mi vida no cambia, no es transformada, prefiero que me mande la muerte, así hablé con mi señor en mi casa, porque no puede ser que estoy acá en la casa de él y que mi vida no cambia, entonces yo tomé la decisión de hacer el sacrificio trino, espiritual, sentimental y económico, si bien lo económico me costaba, porque yo sabía que tenía cosas que pagar, más yo dije lo hago, sin pensar, así como recibí mi sueldo, así agarré y lo coloqué en el altar y dije señor, cuando el pastor dijo bueno aquellos que traen el sacrificio, suban al altar y dije señor, aquí estoy, es el todo por el todo, yo necesito de usted y usted lo sabe, subí al altar, deposité en la mano de mi señor el sacrificio y así fue, mi señor habló para mí y me dijo, aquí estoy María Inés, vos sabés que yo estoy contigo, más yo quería ver tu decisión y así fue, entregué todo sentimiento, entregué rabia, odio, así, todo lo que venía arrastrándome e impidiéndome a que yo sirviera más a mi señor y así fue, mi señor me respondió y ese día fue un día para mí maravilloso, porque Dios está conmigo y estaba conmigo, más yo no lo veía, no era algo que no podía ver, más Dios me dijo ese día, aquí estoy María Inés, yo no te he abandonado, ni te voy a abandonar, aquí estoy contigo y así fue, yo bajé del altar y bajé con esa paz, con esa tranquilidad, con esa serenidad que sólo Dios puede dar y así fue, que mi vida fue transformada y a partir de ahora, todo para mi señor, que es el único que se merece, que uno lo sirva como él se lo merece, porque él hizo todo para mí, entonces aquí estoy para servirlo a él y sólo a él y a nadie más. Yo soy Carlos Aguilera, de acá de la ciudad de Luján, de la iglesia de Luján y bueno, cuando empezó campaña de Israel, yo empecé a hacer el ayuno de Daniel, a participar de la campaña y bueno, hice el sacrificio de la campaña porque nunca lo había hecho como lo hice esta vuelta, porque entregaba lo material nomás y bueno, y en esta campaña, con el ayuno de Daniel, hice el sacrificio espiritual en primer lugar y el sacrificio económico, 100% de cada uno y bueno, cuando subí al altar el día 17, Dios confirmó, Dios reveló adentro de mí que ya lo tenía el Espíritu Santo y bueno, entonces yo cuando bajé, bajé con esa alegría, pero yo hoy, yo cuando bajé del altar, pedí la confirmación y hoy en la búsqueda, Dios confirmó el bautismo con el Espíritu Santo y por eso tengo una alegría inmensa dentro mío que no sé cómo decirla, cómo explicarla, pero hice lo que nunca había hecho y bueno, y Dios respondió en este ayuno de Daniel, en esta campaña y bueno, ahora tengo el gozo, tengo la certeza del Espíritu Santo que Dios está conmigo y que Dios estará siempre conmigo porque esta alegría no se puede salir adentro de mí y eso me pone muy contento porque Dios confirmó también la salvación. Mi nombre es Soledad y soy del Templo de la Fe de Posadas Misiones. Participé en varias campañas, en varias hogueras santas, en todas pedía bendiciones económicas, familiares, pedía varias cosas, ¿no? Todas gracias a Dios fueron respondidas, pero me olvidaba y me dejé llevar, ¿no? por las necesidades del momento, me olvidaba de la más importante que es del Espíritu Santo. Entonces, en esta hoguera, en esta campaña, yo casi no participé porque mi esposo y mi hija ya participaban, pero asistía siempre, firme, a cada reunión de lunes, miércoles, viernes, domingo, donde Dios tocaba, Dios hablaba conmigo en cada reunión que participe. Y yo simplemente escuchaba y decía, no, ahora no, y siendo que era lo más importante. Entonces, una semana antes de que termine la hoguera santa, yo decidí participar. Y esa semana hice mi trino, hice mi ayuno, mis propósitos de oración. Dios me pidió, porque le pedí a Dios que me muestre, entonces, si yo tenía que también participar, que Él me muestre qué es lo que yo tengo que dar o hacer, porque estaba pasando una situación ahí. Entonces, vendí mi celular, que para mí era mi herramienta de trabajo y lo más importante en ese momento. Ese celular vendí al otro día y al día siguiente vengo, entrego mi sacrificio. Cuando subo en el altar y voy bajando, voy siendo llena de la presencia de Dios. Antes yo era una persona sentimental, emotiva, me dejaba llevar por lo que sentía, lloraba, lloraba por cualquier situación, era inconstante, desistía fácil, no era segura de mí misma. Hoy estoy segura y tengo certeza que Dios va conmigo donde quiera que vaya y todo lo que haga va a ir a dar cierto. Sinceramente, para todos los que me están viendo, les digo que no resistan a la voz de Dios. No resistan cuando Dios les dice qué hacer, porque es imposible no escuchar su voz. Él nos habla y nos dice qué debemos hacer. Si obedecemos y lo elegimos a Él en primer lugar, todo lo demás es añadido. Así que no vayan a perder esta oportunidad como yo casi la perdí. Y si yo no hacía, no iba a tener el Espíritu Santo ahora y sinceramente es eso. No resistan a la voz de Dios. No resistan a la voz de Dios.